Hoy declaramos cielos abiertos Aquí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión Aumenta nuestra fe por ti, por ti Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión Aumenta nuestra fe por ti, por ti Hoy declaramos cielos abiertos Aquí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión Aumenta nuestra fe por ti, por ti Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión Aumenta nuestra fe por ti, por ti Hoy declaramos cielos abiertos Aquí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Hoy declaramos cielos abiertos Aquí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Sí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Sí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Sí, demuestra tu gloria, queremos verte aquí Hoy declaramos cielos abiertos Aquí, demuestra tu gloria, aquí Sí, demuestra tu gloria, aquí Hoy declaramos cielos abiertos Aquí, demuestra tu gloria Hoy declaramos cielos abiertos aquí Queremos verte aquí Hoy declaramos Cielos abiertos Aquí Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Queremos verte aquí Hoy declaramos Cielos abiertos Cielos abiertos Demuestra tu gloria Queremos verte aquí Queremos verte Queremos verte Cielos abiertos